Compartimos la opinión de Ciudadanos y del Partido Socialista. Creemos que es una iniciativa adecuada y pertinente, por tanto, la vamos a apoyar. Además de que, bueno, pues desde nuestro grupo toda iniciativa que vaya en la línea, que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores y las trabajadoras en sus puestos de trabajo, pues contará con el apoyo de Unidos Podemos, más aún en un colectivo que realiza una labor tan esencial para la comunidad y que efectivamente se juega en la vida cada vez que tienen que trabajar. Por tanto, ya digo que apoyaremos esta iniciativa. Compartimos también, comparto plenamente lo que acaba de decir la diputada de Ciudadanos. Es decir, agradecemos al Partido Socialista que no haya aceptado la enmienda del Partido Popular, porque creemos que el Gobierno debe acometer ya mismo todas las actuaciones que sean necesarias para garantizar la seguridad de los pilotos aéreos, especialmente en las labores de extinción de incendio, pero no solo, también las labores que tienen que ver con el transporte sanitario y también de salvamento y búsqueda de personas que se han quedado, digamos, perdidas. Por tanto, decimos nosotros también que tiene que ser una cosa que se haga a la mayor brevedad posible. 29 muertos y 25 heridos entre 2010 y 2015 es una cifra que consideramos que no nos podemos permitir. Creo que esto justifica la urgencia de la iniciativa, justifica la urgencia de la actuación del Gobierno y en ese sentido instamos al Gobierno a que, por una vez, haga caso al Parlamento y, aunque se trate de una PNL, pues lo haga cuanto antes. Decía, además, que el colectivo de profesionales, además de jugarse la vida, son fundamentales. Lo estamos viendo en los incendios que se están produciendo ahora, lo vemos todos los años, no solo en verano. Desgraciadamente, cada vez se producen más incendios también en épocas que están fuera de la temporada estival. Pero es que, además, lo hacen muy bien. Es España un referente internacional en estas labores y creo que, desde las Administraciones públicas, tenemos la obligación y la responsabilidad de tratar que así siga siendo. Y, en este sentido, creemos que la mejor forma es escuchar al colectivo de profesionales. Interesante la intervención de la diputada de Ciudadanos. Interesante también saber lo que dice la COPEC, que es el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Han hecho un estudio en este año, en el 2017, en el que concluyen que el 81% de los pilotos de trabajos aéreos considera que se debe reducir la temporalidad en este ámbito para mejorar la seguridad. Y añaden que el factor de la temporalidad unido a los recortes influye decesivamente en la calidad de las operaciones. Por tanto, creemos que, además de lo que se insta en la PNL, además hacemos esta reivindicación de los trabajadores del sector nuestro, instamos al Gobierno a que abandone la política de recortes, que ya hemos visto que es injusta, pero es que, además, es ineficaz, y a que abandone la política de la precariedad laboral y que garantice estabilidad en el empleo, especialmente en estos empleos que tienen un riesgo importante para la gente que los desarrolla y, como he dicho antes, son esenciales para la comunidad. Así que, pues nada, votaremos a favor de la PNL y instamos al Gobierno a que la cumpla en la mayor brevedad posible. Muchas gracias. 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 Gracias.